Pues vamos con el temita de Brian Mayer Con el temita de Polima Y todo el resto lo dejo para mañana ¿Vale? Y pasamos al álbum de Mora Venga, va, vamos allá Vale, en este tema me lo habéis pedido también un montón de vosotros La verdad tiene que ser duro Es que es Brightiago y Brian Mayer Brightiago últimamente está haciendo unas colaboraciones de locos Y quiero ver a ver que presentan por aquí Emporio y Moll han sacado dos álbumes por separado Recientemente y son unas pedazos de bombas Pues brother, intentaré escuchar algo en los próximos días, ¿vale? El jodido Anthony estuvimos juntos en el instituto ¿What? El beat tiene pinta de ser un trap hard De estos que dices, toma barrote máquina De hecho es como, o sea, está en esta época Pero este beat me recuerda mucho a la época de antes Bro, al trap de antes Bien Espérate Pero aquí no se habla ni nada de eso Yo soy el sol a lao mío, son bengalas Tengo el fa y el tejito llevando la fluca y lauri ¡Woo! Espérate Con la barrita de este hombre Yo soy el sol a lao mío, son bengalas Tengo el fa y el tejito llevando la fluca y lauri Me siento el horno porque cada vez que me ven cerca se hacen brownies ¡Ja, ja, ja, ja! Me siento el horno porque cada vez que me ven y se sienten cerca Son unos fucking brownies, bro ¡Ja, ja, ja! Bro del bochín, chilo palo, dando candela como Saudi Ha mencionado a Mia Khalifa, señores ¡Ha mencionado a Mia Khalifa! Y no ha pasado nada ¡Ja, ja, ja! Y por ahora creo que no ha pasado nada ¡Vale! Vale, vale, por ahora palitos, eh Por ahora palitos, señores Vale, 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 vale ¡Vale, espérate! Vaya pedazo de palo, ahora os entiendo cuando me estáis diciendo que raciona esto Coño, el puñetazo de este hombre, tío, ahí en la gala Está duro, está duro Me transmite otra época, bro No me transmite un 2022 Me transmite una época del trap duro Cuando el trap estaba fuerte Me parece palito, la verdad Me estáis diciendo un montón que mire el final A ver, el final En plan, sí, al Mairi Y Es una referencia a él Por En plan No pillo el flow, bro Chavales, no pillo eso Soy subnormal Está el Mairi ahí Pero en plan No entiendo Solo escuchas música Hombre En plan, sí Escucha música Escucha música Escucha lo que tú quieras Puede que vuelva a cantar como antes Puro trap Eso es verdad Eso es verídico, bro En plan, la vuelta del Mairi No creo, no Porque creo que vi una historia del Mairi diciendo que no Que no iba a cantar otra vez eso Vale, pero eso me gusta mucho Lo que acabo de ver Me ha quedado bastante en plan Wow Vale Señor Claro, es que Es que yo el Mairi ahora mismo Veo a Dios Y el Mairi aquí al lado ¿Sabes? En plan, no concibo que Bueno, señores Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Bendiciones, pai No entiendo nada No entiendo nada de eso, la verdad Sí, me ha matado Me ha quedado en plan Ah Vale, ok